La leyenda y el trabajo es a par de nuestra siguiente ponente, Lidicia Márquez, creadora de las, con las manos suave y atentiva, polvo de hadas, creativa y apasionada de la leyenda, amante de los viajes, su pasión por técnicas innovadoras en micropigmentación, ha llevado hasta los rincones más recómodos del planeta. Técnico especialista en micropigmentación, reconocido por el sello Perfecta Micro de la Asociación Española de Micropigmentación y Micropigmentación, ha realizado sus estudios con los más prestigiosos profesionales nacionales e internacionales del sector. Veinte años de trayectoria, su dilatada experiencia la ha dado como una de las mejores microigmentadoras de nuestro país. Su belleza natural es su pasión. ¿Puedo hablar más de Lidia? Pero aquí ya tenemos, con un estilo práctico y directo, que considera en primer lugar la belleza y estética de su cliente resaltando la armonía y naturalidad, consiguiendo un efecto elegante que perdura en el tiempo. Lidia Márquez. Lidia Márquez. Hola, Lidia. Hola, Lidia. Estoy hablando de la programma. Mi nombre es Lidia Márquez, que conocéis como Manu Suave. Me puedo quedar aquí, si queréis. Vale, dejo a hablar de las ocho leyes que le hicieron Manu Suave. Pero antes, como todas las que estamos aquí queremos ser máster en la microigmentación, os pediría que levantáramos la mano derecha, levantar la mano derecha, levantar la mano derecha y llevarla al pecho diciendo yo soy máster de la microigmentación, vamos, creérono, yo soy máster de la microigmentación. Vamos, si no, no puedo ir a charla. Yo soy máster de la microigmentación. Yo soy máster de la microigmentación. Yo creéis que esto no funciona. Entonces, el vídeo que lo que hace es abrir a vuestra crema, tenéis ahí algo como, ah, lo preguntáis. Es que él lo hace. Yo soy máster de la microigmentación. Yo soy máster de la microigmentación. Yo soy máster. Yo soy la única máster aquí. Con lo que veo. Bueno, vale, Lidia Márquez tiene dos pilas. Unos son los principios fundamentales y por otro tenemos los cinco pilas. Los tres principios fundamentales, que no me cabrán. Tres principios de cinco pilas. Los tres principios fundamentales, para ser máster de la microigmentación, son importantes, son importantes. Y el primer principio, que forma parte de la filosofía final suave, es tener claro cuál es nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que seréis claros, ¿cuál es vuestro objetivo? Realizar microigmentaciones excelentes, extraordinarias. Por eso estamos aquí. Estamos aquí porque, a diferencia, hay mucha microigmentadora. Hoy el mundo de la microigmentación ha crecido de forma exponencial. Lo que nos diferencia a todas las que estamos aquí, a las que no están, es que queremos ser máster de la microigmentación. Y por eso os pido que le demos un aplauso a Julia Basileva y a todo su equipo, a Carolina Pinto, porque estamos aquí en la realidad. Muy bien, bueno, bueno, bueno. Entonces empezamos. Tenemos claro el objetivo. ¿Qué queremos ser? Máster de la microigmentación. Tenemos claro. Queremos hacer microigmentaciones excelentes. Y para eso, ¿qué necesitamos? Una intención exclusiva. Eso lo ha dicho mi compañera Calcinello. ¿Qué es una intención exclusiva? Significa que no diversifiquéis vuestra energía. Si queréis ser máster, porque antes de máster, utilizaste. ¿Bien? Entonces, si quieres ser máster, tienes que centrar tu objetivo. ¿Y tu objetivo? ¿Cómo estás? Tu objetivo es ser máster. Entonces, tenemos que tener una intención exclusiva. Solo podemos hacer microigmentación para ser buenas microigmentadoras. Lo podemos hacer una película, un facial, luego una micro, luego uno para acá, tengo el teléfono. ¿Qué es eso que puedes hacer? Vale. Pero la palabra aspiración elevada, si no tiene, me gusta, como suele eso, esa aspiración elevada tiene que ser que tu objetivo sea la microigmentación exclusivamente. Que no lo hagas por dinero, que no lo hagas por likes, que no lo hagas por reconocimiento social. O sea, que eso va a llegar, pero que tú hagas por micro. O sea, yo quiero hacer este trabajo excelentemente, pero no lo hago por esto ni por esto, por el dinero, no, por esto, no, por el éxito. Te va a llegar, si te tienes que llegar. Miren. Punto dos. Constancia. ¿Qué significa constancia? También lo ha dicho otra compañera. Practicar, practicar y practicar como si no hubieras mañana. Tenemos que practicar. No podemos hacer un curso de micro y irnos directamente a la clienta. Tienes una plantilla. Entonces, cuando tú tienes un objetivo claro, eres constante, crea un compromiso. Es igual que la otra. Y a ese amor que le tienes que dedicar tiempo y espacio. Lo gusta a esa persona, le dedica, lo practicamos mucho y le dedicamos tiempo y espacio. Pues lo mismo con la micro. Amamos la micro y por eso le dedicamos tiempo y espacio. Practicamos, practicamos y practicamos. Importante. Y por último, se necesita paciencia. ¿Qué es la paciencia? Pues mira, como es un metafísico llamado relegueno, es el reconocimiento de la ignorancia propia y de la gente. Tienes que reconocer en qué punto te encuentras y ser humilde. No se hace eso. ¿Qué es lo que dice? ¿Entendés? Y por eso se viaja, se busca en España, en el Uruguay, en el planeta Tierra, donde queráis, lo tenéis que buscar. ¿Vale? Y hay que ser humilde y reconocer. Yo soy un niño, no soy un niño. Ahora, por lo visto, se me da unión. Pero es humanidad. Entonces, con esto quiero decir que esto es importante. Pero más importante es que si realizáis esto, si realizáis vuestro objetivo claro, sois constantes, sois pacientes, podréis vencer a los tres enemigos del micropigmentador. ¿Quiénes son los tres enemigos? El primero es el miedo. Y te viene el segundo enemigo. El segundo enemigo. Decídmelo cualito. El orgullo. Ay, no cambiamos. Mucha familia nos está diciendo. El orgullo. Y dice, yo ya lo sé todo, yo ya no necesito nada de chance de todo. Pues no, re, perdona. Ni sabe de todo y necesidad de todas. Porque todas podemos aportar. Yo haría un curso con todas vosotras. Con todas, porque es que es verdad, es un mío, y yo, es una lucha, es una lucha, es una lucha. Bueno, y ya parece que te lo estás supirando, pero te viene el último. Todo eso si no realizas lo que he dicho a usted, que yo fue la verdad. Y el último es el cansarnos. Ya mamón, miro, la rutina, montaste ese negocio, te gastaste un dinero, tu marido te cayó, eso casi te llega el divorcio. Pero no importaba, era estar cansada. Y ahora quieren cambiar a ese, pues ya no, porque estoy aburrido, porque ya las cosas me llegan. Ah, pues ya está. Entonces, realiza los tres objetivos para que estos tres enemigos los vengan. ¿Vale? Ahí ya cambié. Ay, no, todavía no. Vale, y entonces, ahora voy a hablar de los cinco pilares donde se fundamenta o se construye cualquier, desde mi punto de vista, es cualquier tratamiento de microalimentación. Por lo menos, yo lo meto en esto, en este esquema, que os voy a decir a ustedes, que creo que os va a venir bien razonable, y luego me dicen, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Entonces, ustedes utilizáis el esquema que os voy a poner ahora, y con ese esquema, creáis todas las mismas implementaciones. Y así no tenéis dudas. ¿Vale? Entonces, los cinco pilares son el diseño. Todas podéis decir que una clienta te perdona un color, pero no te perdona un diseño. Una clienta no te perdona un diseño. Entonces hay que aceptar, hay que aceptar el diseño. Y tú entras, clienta, y tú dices, ¿y esa clienta? Y resulta que esa clienta ahí, la mujer es cantante, súper dramática. Pero ese día ha venido del deporte, y la tenemos sin maquillarse, y ella se pinta la flea, o en este caso, yo ya he hablado de la eyeliner, se pinta la eyeliner como cartón. Pero ese día se la traigan sin maquillar, ¿tú qué crees que vas a aceptar? Bueno, la técnica, ahora seguimos, ahora lo explico durante el video, si no voy a volver. Bueno, la técnica, los pimentos, las agujas y las máquinas, sobre eso, construimos la micropimentación. Ponemos el video, y os voy hablando un poquito de cada uno de esos pindominales, ¿vale? ¡Ataca! ¡Ay, mira! ¡Mamu! ¿Sabéis que es el mamu japonés? ¿Sabéis que el mamu japonés se echa a la pierna? ¿Sabéis cuántos años que le ganan hasta que sale? ¡Siete años! Siete años, está la semilla del campo debajo de la pierna, y tú vengas, 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 vengas. Te puede entrar ya en la mano y decir, ¿qué mamu? Y resulta que a los siete años, en treinta, en sesenta días, crecen treinta metros. Entonces, nosotros estamos regando, 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 y desde el primer día, os levantáis y más cerca de la vida. ¿Sabéis? Así que, ánimo. Venga, video, dentro, video. ¡Vamos! Video. Y ahora os hablo de la oficina final. Si quieren, me siento porque es mejor que el video. ¿Me siento ahí os hablo? ¿El video que os ve a mí? Bueno, pues yo voy a hablar de la oficina. Diseño. Entonces, lo que os he dicho antes. Diseño es, desde mi punto de vista, lo más importante, por eso nos vamos a dirigir uno a otro. Cuando una clienta viene al centro y ya me ha dicho lo que pasa. Bueno, pues yo tengo dos formas de adivinar lo que mi clienta desee. Y no tengo gola de cristiano. Pero tengo dos formas. que me han avisado y que cada vez, pues, me dicen más que acierto. Una es, que la clienta tiene que llegar al centro maquillada. Maquillada, como es ella, me da exactamente igual. Le digo, tú, vienes a maquillar en tu casa. Es que yo desde maquillada, es que no importa. Tú te quedas con un eyeliner, porque es que yo no hablaré del eyeliner polvo de hadas. Yo no había cuidado. El eyeliner polvo de hadas es un eyeliner sutil, elegante, pero visible. Así que no hay algo de la misma. Entonces yo le digo a la clienta que venga a maquillar. O sea, si esa clienta viene con una eyeliner clásico, con un poco más goma, que lo hace que ella no tiene una eyeliner técnica polvo de hadas. Pero por lo menos no lo pasó mal. Se lo hago directamente usando el password. Entonces, yo lo que hago es que esa clienta viene a mi centro. La miro, la hago una foto. Si veo que eso no está correcto, se lo explico. Le explico el porqué. Tengo fotos de trabajo en los que se ve que la eyeliner se queda dentro de la cuenca. Todo eso lo utiliza. Las que habéis pedido ya lo sabéis. Y hay algo. Y entonces, pues yo le digo a la clienta. Y si no le saco a mí, yo le hago una foto de perfil. Pero ella lo trae. Yo sé el grosor que quiere. Yo sé si se lo ha hecho con un eyeliner líquido o con sombra o con polvo. Todo eso me lo dice ella. ¿Entiendes? Yo ya le hablo. Antes de trabajar hay que hablar. Tenemos que hablar con la clienta. No podemos hacer 14 micrófonos. Tenemos que hacer menos para entender a nuestra clienta y decirle, oye, ¿cuántos trabajos queréis hacer al día? Bueno, yo le diré de trabajar mejor. Yo pienso que con tres trabajos al día es suficiente. Entonces, ya viene la clienta maquillada. Yo ya veo lo que quiere y a partir de ahí ya lo tengo en plan. Y lo hablo con ella. Y otra cosa es que le digo, que me traiga fotos de mi hija. Porque claro, si me las trae mi compañera Carmen. Pues que a lo mejor yo no puedo hacer ella. Entonces yo le digo, no, no. Tú me tienes que traer la foto del mío. Entonces la mujer me trae la foto del mío. Pues yo tengo ese atesto. Si me trae una foto de una compañera que yo no puedo realizar, le digo, mira, yo es que eso no puedo hacerte. Pero tú tienes que ir con Nuria Bueno, que ha ganado el concurso. O con quien sea que no puede ir conmigo. Porque yo cuando me suelo sé hacerlo. Bien. Entonces ya lo tengo claro. El diseño. La técnica. Ya les he mostrado el diseño. ¿Lo hacéis así el diseño? ¿Cómo hacéis el diseño? Decidme algo. Que yo aprendo a ver algo. No hacéis el diseño. Va directamente. Le hacéis el diseño tumbada, sentada. ¿Cómo hacéis el diseño? Sentada. Sentada, ¿no? Sentada, ¿no? Y tiene un porqué, ¿no? ¿Por qué? Muy bien. Muy bien. Es que claro, cuando tenemos 20 años. Mira, escucha, voy a decir una cosa que también es muy importante. Yo ya tengo una edad, ¿no? Pero una edad maravillosa. Pero es que yo trabajo con gente real. Hay una diferencia. Es que yo no trabajo con modelos. Sí, las que vienen para los cursos. Pero que la de mi vida real es otra. ¿Entendéis? Entonces, claro, cuando viene la gente tengo que sacar lo mejor de esta muñeca cuando uno tiene 70 años. ¿Entiendes? Bien. Ustedes seguí bien y no se lo hagan. Luego, después del diseño. Ya lo tengo claro. Imaginais que viene una mujer que tiene una edad avanzada, que le cae el párpado, pero la muñeca toda la vida haciéndose un rabillo que llamamos ahí en Andalucía. Se hace el rabillo. ¿Se lo haríais o no? Tiene 70 y lleva 40 haciéndose el rabillo. ¿Se lo haríais o no? Sí. Sí. Muy bien. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Que es como si hicieramos un reloj. Pero eso lo hacemos en los... Bueno, yo hubo eso en los fósiles. Porque sobre plantilla hacemos como si fuera un reloj y empezamos a dos, a dos, a dos, a dos, a tres y luego vamos cruzando un poquito. Lo de cruzar o cruzar es para que no se vean las líneas. A mí me gusta cruzar. Pero que hay gente que sale completamente sin cruzar. No es fundamental. Para mí no lo es. Pero sí es fundamental que no apretéis. No apretéis. La mano no tiene que ser pesada, tiene que ser una mano ligera. Mira, otra cosa que podemos pensar cuando estamos haciendo eso es... Estoy haciendo un mini-pilling. Un mini-pilling. No tenemos las máquinas de salir de una oración o hacemos otra cosa. Pero tu incendio parece como un pil con la orilla. Y eso, deposita tu mente. Pero claro, hay un grupo de incendio. Vamos despacio. Entonces, el estiramiento. El estiramiento tiene que ser fundamental. Ni mucho ni poco. Fabio del medio. Ni mucho ni poco. Tenemos que estirar de forma que los capilares no se vean. Porque si os fijáis, las personas que tienen capilares son como las raíces de los árboles. Tienen como un bolsito. Claro, cuando tú estás así. Imaginad que son los capilares, ¿no? Tú, tú. Y yo vengo con mi maquinita a hacer las ruas. Pero resulta que me hagan un poquito pesada, ¿no? Porque hay integrados. Estoy de política y me dice, ay, ¿qué tiene que tener algo pesada? Y yo diría, yo no lo sé. Que yo no te vea. Y yo, no lo sé. Pero tú, si tú haces clan, 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 clan y te salen cuatro contactos en esos cuatro capilares, Alma de Cantaro no trabaja en el horizontal. Trabaja desde atrás. Entonces, si tú trabajas desde atrás y trabajas entre los capilares, eso no te va a ocurrir. ¿Entiendes? Bueno, eso es un poquito. Y el estiramiento ya lo hemos dicho. El lermógrafo. ¿Tiene que estar el lermógrafo a noventa? Sí. Y no. Porque es que de verdad no es... Hombre, vamos a ver. No estamos trabajando así. Si estamos trabajando para que esté sobre la piel, tiene que estar más o menos a noventa. Pero lo digo porque si hay gente del cuadricartabón a noventa, noventa, noventa no es. Setenta y cinco, ochenta, ochenta y cinco, yo qué sé, pero más o menos. Y luego, la forma de la pestaña a mí me gusta trabajar con una punta también. Pero que si hay alguien que le gusta trabajar con una tres porque dice yo no tengo tiempo, lo que tengo más idea es tener que caña. ¿Por qué esta mujer no va a aguantar? Que también nos puede pasar. Pues coger una tres RS y listo. Me gusta más la tres RS que la tres BL. Pero bueno, hablamos de eso. Pimentos. Mirá que rápido lo hago. Vale, el tema de los pimentos. Yo no puedo hablar de marca, eh. Que ya me lo han dicho. Ni de marca ni de marca. Pero que hay otra cosa. Este lo hablo bien a nivel personal. De verdad. Cuando escribí por el Instagram, os voy a pedir. Yo que soy de la escuela antigua. Entonces te le pones, hola, buenas tardes. Por lo menos, eh. Por lo menos. Si es tu nombre. ¿Qué pimentos? Digo. ¿Qué pimentos? ¿Qué pimentos? Ni hola ni nada. Yo te digo que ya oye. He dicho chao. Y no. Hola. Bravo. Bravo. Me he dicho que trabaja un poquito. Me voy a decir el pimento. Y yo ahora no te digo ya, mami. Ya. Pero si me pones, ¿qué pimento? No te contesto. La verdad. Lo digo claro. Bien. Entonces, hablamos de pimento. Entonces, os digo. Os voy a dar una pista que creo que es la pista fundamental. De hecho, yo fui una vez a un curso. Que ahora vine a hacer parte. Y te quería que he venido de Málaga y me he traído la calopaca. Bueno. Os voy a decir una cosa. Me fui a un curso. A Colonia. No voy a decir de qué. Me encantó, ¿eh? No voy a decir de qué. Porque no me tengo que decir poli, bueno, poli, malo. No lo voy a decir. Y ahora resulta que había una invitada en esa escuela a la que yo fui. Porque yo fui para Lago y para Omo. Y había una invitada que era la invitada de Omo. Y estaba ahí la de Lago. Que era la primera de la escuela. Y entonces me dice. La de Lago. Que por cierto, hoy en día no está trabajando. Aunque trabaja estupendamente. Pero es que la vida dura. Entonces me dice. Mira. Te dice la otra. Tienes que usar esto. Que tampoco puedo decir. No me encantaría decirla ahora. Dice ella. Eso. Dice. Eso lo vas a usar tú. Y entonces hizo la mujer lo que he hecho yo. Y hemos hecho tantas todas. Que es echar la gota del pigmento en el vaso de agua, ¿no? Y que queda una bolita abajo. Y dijo. Con esa caca trabaja tú. Dice. Yo trabajo con esto. Y se diluyó. Entonces. Pista. El pigmento que tenemos que utilizar. Se debe diluir totalmente en el agua. Sin necesidad. De mover lo binario. Por lo hecho. Se queda diluido. Ya está. Si queréis. A ver uno de los pigmentos. Lo preguntáis fuera. Listo. No hablamos. Eh. Colore lo que queráis. Mira. Hemos hecho unos muy bonitos. Con Laura y Silvia. Un magenta. ¿Verdad? Están bonitos. Están bonitos. Utilizamos un magenta y negro. Hemos dicho marrón en negro. Hemos dicho solo marrón. Ahora. Deciros que es el marrón. Cuando empecé. Pensé que se me había olvidado hacer otra vez. Digo. Ya no pues. Porque resulta que es que no sube igual que el negro. Cancelona. Te pones. Con el negro a sus hijas. Ay. Ya está hecho. Ay. Qué bonito. Y ahora dice. Tú me olvidaste el marrón. Y te pone ahí. Y tú. Ay. No te falla nada. Es que te hagas un poquito más. Pero como aquí viene una gente. Hace ojo. Menos más. Gracias a Dios. Yo voy a aprender. Porque además. Tiene una que creo que hace marrones. De ojo. Otro. Y así. Voy a aprender. Pero vamos. Que. Solamente que seáis un poquito más pacientes. En mi caso. Utilizo el marrón. Antes. Para que se crea. Y luego. Le meto negro. O no le meto negro. Le meto un marrón más oscuro. O sea. A mí lo del negro. Negro. No me encanta. Os lo digo. En todo caso. A la mezcla le he hecho una boca de negro. Pero eso es muy compersonal. ¿Vale? También viene una persona que a lo mejor. Es que el marrón ese que tengo tan oscuro no se le ve. Entonces le tengo que tener. Bueno y vamos. Diseño. Técnica. Aguja. No. Pimento. Aguja. Ya lo he dicho. 0,25. 0,30. Y una 3 de este. No me gusta más que la 3 de él. Si la uso. Si la uso. Normalmente no la uso. Ya lo he dicho. Y ahora vamos a hablar. Ah, yo también tengo un youtuber que me lo ha recordado a Joder y alguien dijo cosa de la máquina. Es que el diario es una documentadora, consultante atreta, o ahí lo tenés. Diario es una documentadora, ¿sabes por qué hago? ¿Qué hago? Porque es muy bueno y te libera. Y así cuando veo una clienta que me lo pone difícil, luego le hago un equilibrio de YouTube y ahí le encargo y eso me viene como terapia psicológica. Oja, comencemos que lo haga ahí. Vale, ¿cuánto fue máquina? Tiene que ser una máquina suavejita. Todas las máquinas no van. Ahora se lleva mucho el estrobo, ¿no? Hoy estrobo acá, estrobo ahí. Bueno, pues sí, que tengo un estrobo. Que por lo dicho, la distancia entre la aguja, al final. Dos y medio. Dos y medio, que parece que es poquito. Y luego la fuente de alimentación. Mira, siempre trabajé con la fuente. Eso lo saben mis compañeras. Además, con una conversación con mi amigo y con Laura. Y yo siempre trabajo de forma intuitiva muy lector. Bueno, pues las máquinas muy bajitas. Muy bajitas. La fuente de alimentación es muy bajita. Pero mira, ahora hay un truco. Si tu máquina, los golpeos trabajan entre cuatro y nueve, es lo ideal de una máquina, pues entonces ponerla a cuatro. No podía hacer un barrede. No. Luego dice, oye, mira, ni se pone lo inflamado. Dice, es que le meten mucha carne. Entonces, baja la máquina. No corraís, no tenéis prisa. Veréis que con el tiempo sale muy bonito. Mira, mira que es la pinta. O sea, y ese día me alimentí porque solo hice marrón. Y tenía que ir al camarógrafo gris. Digo, es que no sube de Dani. Pero para qué subirme la máquina. Ya verás qué rapidito lo voy a hacer. Entonces, máquina bajita y máquina siempre. Tampoco voy a hablar de marca. Si queréis hablar de marca, hablan fuera. Pero que sean siempre máquinas que sean suaves. Ustedes saben que es una máquina suave. Ah, otra cosa. Una pregunta. ¿Ustedes maquilláis? Sí, ¿no? ¿Y con un pincel maquillado en todos? No. No, ¿verdad? ¿Por qué queréis hacer todo con la misma máquina? ¿No lo habéis planteado? Las máquinas son todos los pinceles de la amigliadora. Y también hay solo días en el estado de ánimo. Hay días que esta máquina funciona, hay días que no. Y a mí personalmente me gusta siempre montar dos máquinas. Y dos diámetros de la una. Monto dos. O dos marcas. Según el cánter digo, ¿cómo voy a montar? De esta marca y de esta 25 de esta. Y dos máquinas. Me empiezo y voy cambiando. ¿Por qué? Porque el píxel no me sale igual con una máquina que está la otra. Me sale un píxel un poquito más pequeño con una punta, un poquito más grande con otra. Y esa combinación de píxeles en lo bonito de cada forma, personalmente no busco los píxeles. Busco que no se vean los píxeles. Lo que pasa es que últimamente me ha dado para hacer la foto con una que me regaló Cristina Pérez. Me busca aquí. Una macro. Una macro. Se dice una macro. Y digo, ostia, que no se ve los píxeles, pero que yo los veo allí no se ve. Entonces digo, si no queréis que se vean los píxeles, no lo hagáis con la macro. Porque es que con la macro se vea hasta el último detalle. Está bien. Está bien. Porque sirve para que tú veas tus fallos. Porque es que se ven muy grandes. Pero bueno, si no estás preparado para ser humilde, me digo, no sé dónde te encuentras. Porque duele mucho el otro. Porque yo hay fotos que si la hago sin la macro, la puedo subir y como la haga con la macro, digo, no la subo. No la subo. No la subo. Mi mano suave cae. ¿Vale? Entonces, bueno chicas. El principio donde vamos a construir siempre una microalimentación es diseño importante. No se te perdona un diseño. Sí se te perdona un color. Y a veces no puedo tener que perdonar, pero un color sí. La técnica importante. El pigmento. El pigmento súper importante. Además, un pigmento de ese tipo sube muy fácil y hace unos píxeles muy chiquititos. No tienes que apretar. Satura muy rápido. Así que ese pigmento es ideal. Ideal. A goma y ajo. ¿Vale? Y con eso voy a tener una técnica muy ideal. Ahí en ese caso estamos haciendo el relleno de pestañas con la punta. Y creo que ya me ha acabado el píxeles. Yo no lo he preparado. Es que voy a aceptar. Que voy a aceptar. Vale. Y ese relleno de pestañas. Ah, mira, importante. Ahora que estoy haciendo eso. Me gusta. Cuando vení. Viene mucha gente. Yo cuando vení. Porque yo bebo y al final también yo aprendo. Que vengo mucho. Que eso me encanta y me encanta. Que yo sea. Que yo vengo solo mucho. ¿Verdad? Entonces, a ver. ¿Sabéis lo que es la línea de agua? La línea de agua. La línea de agua. La línea de agua. Esa que te está viendo. Ahí. Vale. Cuando estamos llegando a la zona del lagrimal. Si tú te guías por los pelitos, sigue siendo ancho. Es ancho porque la zona de los pelitos de la pestañas es una anchura. Vale. Tú a lo mejor en toda esta zona trabajas por el ancho del pelito de la pestañas. Estamos hablando ya de la densidad de pestañas del rey en el baño. No. Cuando veas la zona del lagrimal. Pasa una cosa. Vas por arriba, vas por el centro, vas por abajo. En este ojo vuelve por el medio. 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 Pero no hay que pensar. Pista. Trabajar en la zona del lagrimal. Justo donde acaba la línea de agua. En el otro ojo. Porque si no la mujer a lo mejor tú no te da cuenta. Pues su marido no. Seguro que la cuña se da cuenta. Esa se da cuenta. O lo digo que se da cuenta. Entonces, trabajar por la línea de dentro que quede de anchito a finito y que quede delante. Que la mujer no quiere más grande. No importa. Pero hacedlo siempre desde ahí. Porque eso también pasa con la línea de abajo cuando lo hacemos. ¿Qué pasa cuando tú no lo haces justo al rato de la línea de agua? Cuanto descolgado hay por el mundo así. Que lo hemos hecho con el eyeliner. Y os subí en los trabajos. Este trabajo no es mío. El mío es este que está debajo por esto. Muy bien. Pero que se lo hemos hecho todas. Porque tú no lo tenías claro. Quiero decir, cuando llegue 20 años será bueno porque te habrás invocado 8000 veces y habrás aceptado 1.500. Entonces, vamos a asegurar a la compañera. Vamos a decirle a la compañera. No te preocupes porque seguro que lo puedes hacer bien. Y seguro. Ve ahí está justo la línea de agua. Pues a ver si llegamos a la forma de la pestaña. Eso es macro, ¿no? Macro, macro. ¿No? Y hay veces que hay otros que hay que trabajar en uno. En uno con una uva y en otro con otra uva. Eso me ha pasado con pieles de calidad. Nos vamos a confiar en pieles de calidad. Con pieles de calidad dicho. ¿Sí? Os aconsejo también que no hay un vasito de silicona. Pan. ¿Por qué qué pasa? Desjuntar las arrucas. Entonces, hay un vasito de silicona maravilloso, que aunque presionéis abajo, no pasa. ¿Vale? Venga, vamos a seguir. ¿Soleis hacer sombreados? Bueno, aquí hay unos sombreados de algunos compañeros que te mueres de lo mismo. A mí me gusta personalmente mucho trabajar el ojo. Y me gusta mucho trabajar a fuego lento, tranquilamente, pensando lo que hago. Ahí estoy a lo mejor haciendo algún mundillo. Si creen que lo necesitan. ¿Tenéis alguna dificultad con los ojos o estáis contentos haciendo ojos? ¿De qué? Depende de qué ojo, ¿verdad? Claro. ¿Dónde está la dificultad? La flaccidez. ¿Sabéis otro párpado que a mí me encuentro mucho allí abajo en la zona en que estoy? También las zonas no son... Cada forma tiene su pie, eso ya lo hemos vivido. Pero el párpado de moreno... Los tipos. No es lo mismo un párpado de moreno que un párpado de moreno. Es un tipo de párpado de moreno. Es muy complicado. Y os daréis cuenta de que es ese, porque cuando haces así, se queda arrugado, aunque sea pobre. Lo presionáis un poquito y se queda un ratito hasta que vuelva a su cima. Y si haces así, lo estiras y nunca tiene su cima. Ese huye. Lo puedes hacer, pero huye un poco. ¿Vale? Huye. Porque es que realmente vas a ver como poniendo el pigmento con esa suavidad seguramente se seguirá moviendo el color por los capilares. Y si se mueve un poquito con los capilares ya sabemos que hacemos un masaje hacia los pestañas y no pasa nada. Pero entendemos que eso no nos pasa. ¿Vale? En la zona de cuando hacemos la primera marcada del traguillo, os aconsejo que no utilicemos negros. Porque tienen más que... Negros sí. Pero que sean, ahí ya lo tenemos. Que sean negros de línea más que negros del otro tipo. Así. ¿Vale? Le dije a la chica que viniera para mostrársela después. Pero el saludo suelo. Y no vio. Digo, pero es que te quiero hacer una foto. Dice que no tenés una foto. Me mandaba fotito porque es que ya estaba listado. Digo, pero vamos a ver. Así que eso va a ir adelante. No hay el después que me hubiera encantado enseñándolo. Pero de todas formas ahora le he puesto ahí una foto muy bonita. De ojo. Y os digo una cosa. Los curados de los sombreados son muy bonitos. Alguna compañera en alguna ocasión dijo que el curado de un sombreados era bonito. Yo os digo que la que dice eso es que no sabe hacer. Los curados de los sombreados son los trabajos para mi gusto. Es verdad que no me gusta más un sombreados de un clásico. Pero me parece los trabajos más bonitos curados. Un sombreados. No me gusta hacer un clásico sobre un sombreados. Me gusta que haya una degradación desde la línea de cestañas hacia arriba. Porque considero que el corte del clásico. Yo hacer un sombreados arriba para mi gusto es duro. Y creo que es como más una moda. Y lo otro es más divertida al final. ¿Cuántos años va a llevar ese cliente a eso? ¿Lo sabéis? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Yes. Yes. Toda la vida. Lo va a llevar toda la vida. No lo engañes. Cuando una mujer entre por tu puerta y te diría, ¿cuánto me va a durar el aire? Toda la vida. Tú decide. Si te lo quiere hacer. Yo me lo haría. Evidentemente claro que me lo haría. Este sí. Otro no. Pero... Te va a durar mucho tiempo. Casi toda la vida. ¿Qué es lo que me dura toda la vida? Las cejas. ¿Por qué? Porque hay lágrimas sebáceas. Películas pilosos. Hay muchos problemas. Pero... Los lados también duran un poquito menos. Y además, si se hace bien, este está bonito suyo. Se lo ha mostrado la palabra. Y si te hace un ladillo de... Por las fuerzas, todavía. Vale. Bueno, chicas. ¡Gracias! Muchas gracias, Lidia. Lidia Marte. Está completamente desbomada, la verdad. Ha sido un placer. Lidia Marte.